Hola, bienvenida, bienvenido a mi canal Oraciones y Novenas Milagrosas. Estoy aquí contigo en este vídeo para presentarte una oración muy muy poderosa, para dominar sus sentimientos, para dominar sus pensamientos, la oración de la noche para dominar todos sus pensamientos. Una oración poderosísima a la diosa Afrodita que te permitirá entrar en su cabeza todas las noches y hacer que esta persona te esté pensando, te esté recordando, te esté deseando, esté dominado o dominada por tus pensamientos, por ti, por tu esencia, por tus recuerdos. Antes de explicarte cómo hacer esta oración, te pido que te suscribas al canal si has llegado hasta aquí y aún no lo has hecho. Te doy las gracias y ya eres suscriptor, suscriptor, suscriptor. Muchísimas gracias por tu apoyo, por formar parte de esta gran comunidad. Y por supuesto, te pido que le des al like, que dejes tus comentarios debajo con tu situación, cómo te ha ido esta oración, cómo has notado los efectos y por supuesto también que compartas el vídeo con otras personas a las que les pueda ayudar. Y dicho esto, vamos a empezar. Bueno, esta oración se tiene que rezar siete veces seguidas, siete veces seguidas, durante siete noches consecutivas. Y hay que hacerlo por la noche. Justo antes de irte a dormir, debes hacer la oración, ¿vale? Lo harás durante siete noches consecutivas y cada noche la rezarás siete veces, ¿vale? Y ahora te voy a explicar lo que vas a hacer para potenciar mucho más esta oración. Bueno, primero, antes de ponerte a rezar, vas a coger un papelito blanco y vas a escribir siete veces el nombre de tu persona especial, una debajo de otra, con tinta roja, rotulador rojo, bolígrafo rojo, ¿vale? Bueno, pues siete veces su nombre y encima de su nombre vas a escribir el tuyo, que ahora te lo voy a... para que veas cómo se hace, ¿vale? Encima de su nombre escribes el tuyo igualmente siete veces, ¿vale? Vamos para que lo veas, vamos a hacerlo. Bien, pues como te decía, ya sabes, tienes siete veces su nombre escrito, ¿vale? Y encima de su nombre vas a escribir el tuyo, ¿vale? Entonces pones tu nombre encima del suyo, debajo otra vez, tu nombre. Y así lo harás las siete veces. Es decir, encima de su nombre escribir el tuyo, ¿vale? De esta manera. Muy bien. Ahí. Perfecto. Y escribes tu nombre. Tiene que estar, como te decía, su nombre siete veces y encima tu nombre siete veces. Ya tienes el papelito. Ahora lo que vas a hacer es recortar las esquinas. Solamente las esquinas, ¿vale? Así. Y ya tendríamos el papelito preparado para hacer la oración. Y ahora voy a explicarte lo que debes hacer, cómo debes rezar la oración. Vamos a ello. Bien. Como te decía, ya tenemos... Ya tienes su nombre. Escrito siete veces y encima el tuyo. Hemos recortado las esquinas y ahora este papelito lo vas a doblar hacia ti. Una, dos y tres veces. Y con este papelito entre las manos vas a rezar la oración, como te decía antes, siete veces seguidas cada noche antes de ir a dormir. Durante siete... O sea, siete veces seguidas cada noche durante siete noches seguidas, ¿vale? Siete, siete, siete. De acuerdo. Ahora, muy importante. Cuando reces la oración, el primer día, imagínate, rezas la oración. Después de rezar la oración, vas a guardar el papel debajo de tu colchón o debajo de tu almohada. Y lo vas a dejar ahí mientras duermes toda la noche. Al día siguiente sacarás el papelito y lo vas a llevar contigo siempre que puedas. En un bolsillo del pantalón, en el bolso, en un bolsillito del vestido, en tu cartera. Llévalo contigo. Contigo. Si te vas al trabajo, llévalo contigo siempre que puedas, ¿vale? Cuando vayas a rezar ese día, vuelves a ponerlo entre tus manos. Rezas la oración. Como es por la noche, lo vas a meter otra vez debajo de la almohada, debajo del colchón. Y al día siguiente, cuando te levantes, lo llevas contigo siempre que puedas, contigo todo el rato. En tu bolsillo, pues como te decía, en la cartera, en el bolso. Si estás por casa, pues lo metes en un bolsillito del vestido, del traje, del pantalón que lleves. Que esté contigo lo máximamente, el tiempo máximo posible. Y así durante las siete noches, ¿vale? Y la séptima noche, cuando termines de rezar la oración, igualmente lo vas a meter debajo de tu almohada, debajo de tu colchón, como tú prefieras, y luego al día siguiente vas a llevarlo contigo todo el tiempo. Todo el tiempo el día siguiente. Todo el tiempo. Y después lo que vas a hacer es quemar el papel y soplar las cenizas fuera de casa. ¿Vale? Siete veces seguidas, siete noches consecutivas, llevarlo contigo durante el día y por la noche debajo de tu almohada, debajo de tu colchón. Y cuando ya hayan pasado esos siete días, esas siete noches, vas a quemar el papel y lo vas a soplar fuera de tu casa, hacia afuera. Pero de verdad, te aseguro que rezando esta oración, haciendo esta oración, como te estoy explicando, vas a hacer que esa persona se vuelva loco o loca por ti. Porque va a tenerte completamente en su cabeza, porque vas a dominar sus pensamientos y sus sentimientos. Y ahora te dejo con la oración para que puedas anotarla, apuntarla y rezarla, como te he dicho. Vamos a por la oración. Querida Afrodita, diosa del amor y la pasión, te invoco en este momento con humildad y devoción para solicitar tu intervención divina ante él, y dices su nombre. Haciendo que yo, y dices tu nombre, domine sus pensamientos día y noche, las veinticuatro horas, mientras duerme y mientras está despierto. Poderosa Afrodita, derrama tu dulce bendición sobre la mente y el corazón de él, y dices su nombre, para que el amor y la felicidad que yo le aporto llenen completamente su vida de mí. Querida Afrodita, diosa de la belleza y la atracción, te pido que guíes los pensamientos, deseos y sentimientos de… y dices su nombre, hacia mí en todo momento, las veinticuatro horas, día y noche. Haz que quiera compartir sus deseos, sus sueños, sus proyectos, sus risas, su amor y su vida conmigo. Y dices tu nombre. Hermosa Afrodita, escucha mi súplica y haz que fluya el amor en el corazón y la mente de… y dices su nombre. Que desde esta noche en adelante, solo yo ocupe, domine y conquiste su amor, sus pensamientos, sus deseos más íntimos, su felicidad y su bienestar. Que tu luz ilumine siempre nuestro camino en el amor. Que tu luz bendiga siempre nuestra unión. Que tu luz irradie su mente y su corazón con mi amor, con mi deseo, con mi recuerdo. Así será desde ahora y por siempre. Amén. Muy bien, pues ya tienes la oración, ya tienes las instrucciones, ya sabes cómo tienes que hacer el papelito. Bueno, pues rezarla siete noches seguidas antes de ir a dormir, siete noches consecutivas. La última noche que rezas, vuelves a guardar el papel debajo de la almohada y al día siguiente vuelves a tener contigo el papel todo el día contigo. Y por la noche de ese día, cuando ya haya pasado ese día, quemarás el papel y soplarás las cenizas fuera de casa. Y te digo una cosa, aunque notes los efectos de esta oración antes de transcurrir los siete días, te digo, tienes que completarla, tienes que terminarla, ¿vale? Porque tienes que completar el ciclo de los siete días y luego quemarlo. Pero es muy probable que en esos primeros días ya de rezar la oración notes los efectos, porque desde la primera noche vas a invadir sus pensamientos, vas a invadir sus sentimientos, vas a dominarlos completamente. Solo te va a tener a ti en su cabeza, en su mente. No va a saber por qué, pero no podrá quitarte de su cabeza. De verdad, hazlo como te he dicho y cuéntamelo en los comentarios cómo te ha ido. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Que seas muy feliz.